¡Hola! ¿Esta qué planta es? Parece colza Mira, por aquí a lo lejos también hay colza El año pasado también fuimos por aquí Mira, veo un montón Son todas estas vistas las que se pueden ver Allí está el Gurungú Solo un poquito solo Estamos recorriendo los Kalpapumpos De colza Y está todo muy verde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahora estamos en Fresno de Toronte De Toronte Creo que no vive nadie El Turismo rural Sí Es verdad Por allí sí que hay Claro, dejará descansar la parte de este año No, aquí estoy La que viene Sí Las flores Ya nos estamos acercando a la colza Mira Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pues ya tenemos Pues ya tenemos Pues ya tenemos Tantas tantas cosas que Es más rentable Sí Sí Guau, qué bonito No, no Gracias por ver el video.